La mejor obra literaria del periodo 2009-2010 ya tiene un ganador, Thomas Harris, escritor del libro de poesía Las Dunas del Deseo. Esta obra poética fue escogida de entre más de 50 textos que se presentaron, por lo que el jurado tuvo una extensa labor para discernir cuál sería el ganador de este premio. El premio Atenea, que es un premio que tiene la Universidad de Concepción para distinguir, premiar, galardonar una obra literaria, poesía, en los distintos géneros, la literatura, ensayo, recibió este año más de 50 propuestas para este premio. Thomas Harris es un escritor reconocido a nivel nacional, ya que recibió el premio Atenea los años 2002 con la obra Encuentro con hombres oscuros y en 2006 con Tridente. Actualmente se desempeña como investigador de la Biblioteca Nacional de Chile y secretario de redacción de la revista Mapocho, lo que indica el alto nivel de los postulantes que se presentaron. El premio Atenea contiene todas las características que, por ejemplo, ahorita lo que Albino dice que debe tener la literatura del siglo XXI, que es levedad, espesura, rapidez, multiplicidad, visibilidad y rigor, o sea, exactitud. Thomas Harris es un poeta importante actualmente dentro de la poesía chilena. Él estudió aquí en Concepción, en nuestra universidad, estudió en Magíster en Literatura Hispánica. Aquí en realidad comenzó su carrera literaria. El premio será entregado en la Escuela de Verano, que consiste en un diploma más, la suma de 5.000 dólares como reconocimiento al trabajo de este autor. Gracias. Gracias. Gracias.